o sea bienvenidos al documental del mont blanc intento de ascensión botines arneses y le hemos encordado alex en la cuerda un saludo a la cámara mochilones casquitos violets algunos llevaremos palitos aquí todo el papeo hay de todo chaquetas buenas botas zapatillas las chanclas las piernas todo listo tío vamos a intentar mañana subir maquinaria si tendremos subir que cabrones de les hush hasta refugio de guter o sea 2800 positivos de una en 12 13 kilómetros me tengo que pasar la ruta al gps y luego que más tío el día siguiente en teoría sábado por mañana haremos guter hasta la cima del mont blanc y a poder ser si hay ganas y tal pues haremos la dom de guter si estamos animados y nada confiamos en la maquinaria los strongs bueno maquinaria el helicóptero suele despertar el más placentero de todos estos días va dando fuerzas tío aquí olla con una vena granel esto solo es para un comensal y que hay todo strong y nada vamos a comer y bueno buenos días maquinaria como estamos empezamos ahora sí a lo que hemos venido dirección ahí arriba refugio de guter 3.800 metros vamos cargadísimos como burros llevo mi peso en bocatas tío a comer así que bueno no sé si grabaremos mucho pero porque nos espera un día duro pero intentaremos primeros dos kilómetros de la ruta 300 positivos una lengua de nieve larguísima y esto se lo sube vamos por la ladera de la montaña y hemos salido del escuch a la dirección ni de aire nos dirigimos ahí arriba a guter estamos en un bosque que la humedad es de locos estamos sudando como cerdos hace mucha humedad no hace calor pero hace mucha humedad y aquí es el barranco este que es lo que sube y hemos parado hacer un temtem pía alex con la primera clip del día en esta caseta de piedra y aquí las vistas del valle y del pueblo de chaonix alex en el fondo en blanco a gui du midi y todo el valle ya llegamos mil positivos seguimos por este sendero y dentro de poquito ya encontraremos el trencito o la vía que lleva ya a Nintaigle ya estamos a dormir y las vistas son estas sencillo el escrabajo azul amigo de la ascensión ahí a puñados venimos de ahí del conde Molnachat eso será el pico oeste ya dos mil trescientos cambio de zapatillas por botas debido a estas lenguas ahí vemos la guldu midi y justo a la derecha aún será que flipas y ahí el bueno creo que es un glaciar y está bastante mal vamos por aquí subiendo bueno estamos casi a Tetrus y el Thomas nos ha dado la vuelta ahora que ya hay camino seguro y bueno tenemos que ir por ahí arriba y a ver qué tal llegar llegaremos cuando no lo sabemos muy muerto que adri tío hace mil doscientos ya casi ya no es Tetrus muy duro vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos aquí en la habitación Bonatti, buen nombre La buena habitación, tío Después de 6 horas No sé cuánto desnivel 7 horas Y 2.200 pasados Hoy ha sido día Mental, tío Hoy solo los fuertes han sobrevivido Y por eso estamos aquí Se ha cortado la escena, tío Hoy solo los fuertes han sobrevivido, tío Adri Strong Y Alex, tío Están aquí a pie del cañón Aunque Aunque haya tocado usar la cabeza, tío Vamos a tocar Estas son nuestras camitas Y Y Las vistas, pues La verdad que, de locos Por ahí detrás Aguja había unas hay, no se ve Este es el glaciar, no sé si será el de bosón O O cual será Pero bueno Pero bueno, reventados Ahora ya calentitos Y vamos a comer algo O alguien Porque tiene mucha hambre Pues tío Pues tío lo fotis, nen Pues tío lo fotis, una mierda Ah no, que n'hian dos Tío, tú La buena celebración, tú Para ayudar a dormir mejor Chao Unas cuatro de la mañana Y esto es para despegar Parece que ha despejado Y condiciones Favorables De momento De momento, sí Aunque veremos Qué nos depara Después de Gute A ver si llegamos Fondo de Ramón Fuentes El Espíritu Santo y 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 la estrategia mucho a nuestro pesar va a ser darnos la vuelta y bajar para abajo y ahora tenemos esta arista de guter de bajada que es un poco delicada y aparte que sopla bastante el viento sí que es verdad que está un poco despejado más de lo que quizás se podría prever pero tampoco te puedes fiar mucho y sopla bastante viento así que otro día será bueno un par de días buenos de alpinismo y eso nos llevamos para casa hay que volver si no no se cierra la jornada y 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 la cabeza no iba cuerpo y mente no estaban alineados entonces decisión correcta bueno la vida nos está subiendo a fondo y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 para más vídeos así de vlogs en la montaña darle un like comentar a fondo comentario a full que es gratis tío y en la vida hay pocas cosas gratis entonces aprovechar y darle a fondo el botón ese ponemos la campanilla y aquí una pizza buena para para llenar y ahora buscamos un camping para ducharnos y bajar ya pitando para casa loco y 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